Europe Direct es una red de centros que te acerca toda la información que necesites sobre Europa y la Unión Europea. Becas, másteres, foros de empleo internacional, debates y webinars sobre el futuro de la Unión Europea, charlas en centros educativos y mucho más. Encuéntranos en nuestra web y en redes sociales. Europa cerca de ti. Generalitat Valenciana. Tocha Unabeu.